Música Amigos, 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 bienvenidos a un nuevo video de Isleñito En esta ocasión nos encontramos en uno de los puntos que suelo venir a pescar Y en el cual pues vamos a tirar un poquito de pesca en ultralight Tenemos un 100 a 1000, una cañita ultralight y una gomita, un fluke igual para pesca ultralight Bueno pues síganme en esta nueva aventura de pesca para ver cómo nos fue Bueno pues adelante con el video, vámonos Bueno amigos, ya vamos a empezar a tirar, vamos a tirar con este fluke Con ese señuelito transparente con colita anabajada y cabezal anabajado La caña esta, unas 100 a 1000 Y la cañita ultralight Bueno pues, vamos a ver cómo nos va Vamos a hacer el primer tiro Míjale, yo veo esta matona ¿Cómo decirlo netamente? Ahí está, pesca, pesca Pesca, pesca señores Pesca, pesca Viene señores, pesca, pesca Vamos a ver qué es Está cabeceando, a ver Viene y es una albacorita Una pequeña albacora Vean Una linda y hermosa albacora Cum Este señuelito Fluke Vemos Vamos a liberarlo Liberancia Está muy chico Tiene una cuarta, síganla salté Pero vamos a saltarlo Liberancia, ahí se va Bueno, ya tenemos el primerito Una albacora Bueno Vamos a comenzar a pescar Con este señuelito Transparente Con cabezal amarillo Colita Verde No sé cómo nos va Y mi equipo ligero Un 100 a 1000 Y una cañita Ultraligera Vamos a ver cómo nos va Pesca, pesca Tenemos pesca señores Tenemos pesca Cojinudita Cojinudita señores A ver si no se la comen Tenemos pesca señores Tenemos pesca Ahí está pencando Vean A ver si no se nos va Tenemos pesca señores Ahí está peleando Vamos a ver Ahí vemos más Tenemos pesca Una cojinudita Ahí vemos la cojinudita Pesca señores Hermoso el ejemplar Cojinudita Buen tamaño Como se puede ver A ver Ya se nos iba Ahí Vean Sartenera Y fue con Este Este Señuelito Ay se me cayó Este señuelito Con una gomita Y ya tenemos La primera Miren que chula Vamos a seguir tirando A ver si queda Alguna más Vamos a dejarla Bueno amigos Vamos a cambiar de hule Vamos a empezar a tirar Con este A ver como nos va Ya tiramos varios hule Ya tenemos varias capturas Y seguimos tirando Con la caña ultralight Unas 100 a 1000 Y vamos a seguir tirando A ver Vamos a intentar Acordar esa goma Pues donde estaban los padres Sí pero se va A ver Vamos a toda Sí Oye se metieron Oye donde Pesca Pesca Ahora sí Pesca A ver si no se me va Pesca Pesca señores Pesca Pesca señores Sacamos una cojinudita Ouch A ver Sacamos una cojinudita Féganlo Ouch Con este señuelito Ok Vamos a liberarla Adiós amiguita Ahí se puede guiguiar Yo tengo pero gran Están muy grandes Están muy grandes Están muy grandes Están muy grandes los que yo tengo Pesca 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 Otra pesca señores Pesca Pesca Y tenemos otra cojinudita Señores Doblete 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 Vean Vean la cojinudita Que tenemos Bueno está más ganas La tuya Que la mía Ok Igual Veanlo Vamos una cojinudita Ouch Igual Con el señorito Este Ahora sí le agarraron Este El chino El chino igual A ver chino Tenemos Están muy pequeñas Están muy nobles Vamos a Liberancia Bueno vamos a dejar La pequeña Esa Para tirar Esta la voy a liberar Ahí está El chino Pesca 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 Hay pesqueado Mucuya 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 Échame la mano Así como dijimos Es cabrón Esta 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 Enganchada Échame la mano Pesca Pesca Señores Si no Oye no Peleo Nada Pesca Tíbele Rápido A ver Pesca Pesca Otra Pesca Esta No jaló Nada Otra Mucuya Si pero Pasó Con El Con El Bueno Trago La Pobrecita La Tragó El Flu Y Este Se va A la Sartén Igual Fue Con Un Flu Un Flu Fue El Matón Fue Este Y Pues Ya La Lastimé Vamos A Llevarla Está Todo Empanizado Vamos A Llevarla En El En El Movimiento Porque Pesca 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 A ver Si La Logramos Parece Que Es Corrinura Esta Es Corrinura Chino Es Corrinura Es Corrinura Es Mocuya Es Mocuya Hay 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 Ya Salió Ya Salió Ya Salió Que Veo Mi Caña Mi Pedo Ya La Que Veo Buena Mocuya Y Que Veo Mi Caña Ni Pedo Buena Mocuya Mocuya Ya Ni Pedo Ya No Ahí La Tenemos Hice Mi Burrada Que Veo Mi Caña Cosas Que No Deben De Hacer Valió Camote Mi Pesca Hoy Vimos Así Es La Cosa Buena Mocuya Esta Si Se Va Para La Sal Vimos Jalo Bien Y Pues Es Primera Vez Que Manejo Las Las Ultralight Y Pues Ya Le Dien La Madre Vamos Igual Con El Flu Ese Bonito Y Una Buena Mocuya Vean Uno Dos Cuartas Vamos Se Acabó La Pesca No Dice Mi Buena Que Vean Mi caña Pero Vamos A empatarla Lo bueno Que fue Acá En la Mera Coyuntura Vamos Vamos A repararla De Mientras Ahí Está No Pasó Nada Seguir Pescando Señores Ahí está El pedacito Que sobró Es por inexperiencia No hagan la burla que yo hice No traten de levantar El pescado Y más Si pesa como Más de medio kilo Porque van a quebrar su caña Esa burlada hice Me lo dijo chino No lo escuché Vamos a seguir pescando Ya me lo voy a sentir En la vibra No creo que lo vaya Entiende que pescadito Salió Acá De sabor Sí Ahí está Ay, ay, ay Ya sentí la vibra Ahí está Es masoquista Pesca, pesca Pesca señores Tenemos pesca Venga Pesca Vean lo que tenemos Señores Sacamos una Jibia Pesca, pesca Jaja Algo diferente De lo que estamos Acostumbrados A sacar No, me empanizado Empanizadito Veanlo Una jibia Con El señalito este Hay otra Vamos a ver si la sacamos Esto es para consumo propio Veanlo Curiosito Bueno amigos Pues con esta hermosa Vista Vista Del mar Caribe Frente de Cancún Desde Isla Mujeres Estamos por terminado Esta aventura De pesca Esperamos que les haya gustado Este ya saben Compartan Suscribanse Compartan Dele like Comenten Ya saben Si la vida les da limones Hagan la madre Este limón Si la vida Les da pescado Hágalo asadito Bien Dele Ahí se ve Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Adiós Hágalo asadito Hágalo asadito Hágalo asadito Hágalo asadito